por favor no se quede cálmense esta era la bulla no se quede lo que iba a pasar como lo se amane que ella no cálmense se van a golpear no como lo se amane que ella como si es el peito de ella va va a quien le dije que le iba yo que le iba yo que te dije que te dije que te dije a prisa para que no nos vayan ven venga por aqui a ese le hace caso a partero viejo como hombre ya le voy a mencho me voy a mencho yo no quiero pelear mecho se quieto pues se va a golpear es quieto pues mencho ay se mete usted porque aquel me repugio me echo como que de esa vaca mire pues no se van a no se la detenga no se la detenga no se la detenga no se la detenga denle nene vay a ayudarlos en vez de estar viendo que no se golpeen no se la detenga no se la detenga ya estuvo pues carmelo platiquemos ya no tío cállese quien le dije yo a juan yo creo que no debe ganar no se lo que parece No entiende la cosa, ya estoy volviendo. Solo porque al mexicano le ha que tal hablar bien. Pero, hermano. Cuidarla. Yo te dije. Da valor. Pero el sistañoso, mire. Mírelo, tienes el sistañoso. Tío, tenemos que hablar bien. Así ahora no vamos a llegar a nada. Dígame. Porque imagínense ustedes ahí están, va de... Y como recuerda que yo le dije que conmigo se las iba a ver. Yo lo sé, yo lo sé. Pero el problema no ha sido entre nosotros dos. Y como... Si hemos usado... Entonces no ha sido entre ustedes. Así es que hasta yo merezco una explicación entonces. ¿Cómo ha ido la cosa? Tío, va pues. Tranquilo ya. Tengo que... Ay, usted vaya para allá mejor. Ay, así. Le voy a explicar pues. Pucha que me lo controles, vamos a poner en tu lugar. Una manita, mira. Le voy a explicar. Venga. Pura truza. Pura revetruza. Mal me calle. Ah, cuando... Tiene necesidad de pístole. Explíquelo por qué te... Yo no me escucho a mí. Tiene necesidad de pístole que algo malva. Es cierto, hemos tenido malos entendidos con Juan. Bájase. Sí, los hemos tenido. Presten plata. Para que toda pareja quede... ¿Y para qué? Dígame. ¿Quién no va a tener problemas? No, así es. Pero... La base de los problemas no hemos sido nosotros. Eso que quede bien claro. La base de los problemas y que siempre ha estado ahí intercediendo. Y ha estado echándonos la vida, haciéndonos la vida invisible. Ha sido Rene. ¿Y esa niña? Llorando. Y conmigo se la agarra, báj. En vez de pelear con él que no los deja ser felices. Claro, porque ha sido Rene. Sí. Rene es el que ha estado ahí sonsacando a Juan. Ha estado diciendo que yo aquí con Darwin. Sí, está oyendo. Que no sé qué y no sé cuándo. Para mí era todo ese discurso, poye. Espérame. Espérate. Si va a querer. Hay de la que se... Espérate. Víctor. Que quiero llevar a Jennifer al hospital. Ay, ¿por qué no le hagas el gran chico para trabajo? Pues vea que es un delito. Cuando usted necesite me va a buscar. Ya voy Jennifer. Síguele explicando ahí al tío. Ay, eso me pende a mi sombrero. Pero bien deja usted que yo. ¿Y sabes? Juan. Présteme plato. Síguele explicando ahí. Juan. Como que no la cuida mucho. Si me va a pitar triste. ¿Y dónde me va a pagar el pito? Bueno, si es que... Es que nosotros hacemos trabajo. Y después que le quede todo el pito a usted. Ah, hacemos trabajo. Y mire. ¿A dónde está? Hacemos trabajo cuando no. Cuando... ¿Me va a prestar sí o no? No. Porque no tengo. No me presta entonces. Ay, como no tengo. ¿Y qué quiere decir? ¿Y usted le explicó entonces? Sí. ¿Qué están peleando ustedes ahí? Ahí nosotros estábamos arreglando los problemas. ¿Y ahora a usted le interesa por qué estamos peleando con gatos? Que ahí mire con gatos allí. ¿A quién va a defender? ¿A la Jenny o a Juan? No sé. ¿A los dos ustedes? Ah, entonces. Y Jennifer ya le explicó quién es la base de los meros chambres. Sí, es que ya le explicó que el problema siempre lo hemos tenido. No, y quién más duele. Aunque vende los bienes tengo una lanita por ahí. Ya vio, va que él es un hombre honrado. Que él no le puede andar haciendo nada pues. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va a hacer eso? Que él va a andar metiéndola en problemas, Jenny. No, no tiene. Ahora es bien, vaya. Ok, detiene. Este es el desgraciado, mire, ve. Echelo para allá pues. Váyase, ve. Es como que poco hombre que dice... Dice uno por allí. Poh, chica. La verdad, Rene nos ha hecho la vida imposible. Siempre ha estado... Con él, agárrala. Con él, ve. Y contradiciéndome a mí. ¿Quién juega la casa? Yo. Ajá. ¿Pero quién nos ha hecho la vida imposible? ¿De quién el embarazo? De ella, no es de que de mí. ¿Y por quién? Gracias a mí. No, o sea que no es suyo. Vaya, allí mis sospechas son ciertas. Rene. Te dice, por favor. Yo la embaracé. ¿Y por quién no? Mejor digo yo. Como hemos pasado varios días, pero... Como no estamos seguros. Eso lo digo yo. Y en la boca. Porque ella no estamos seguros. Oiga, guay. Lo que le voy a decir. Cuídela. Y si no, ya sabe lo que le va a tocar. Quiere que lo revuelque. Ah, quiere que lo toque al palo. Quiere que fuera fue yo. ¿Cómo la tenía? Juan, ya. Es que ustedes vi. Imagínense como les solven las cosas. Ya, ya, ya. Espera, ya. Juan, y usted para allá. Yo no quiero que usted. Bueno, ella está aquí también. Ah, no importa que haya niña. Rene, va por respeto. Vaya, Juan. Vaya, y usted para allá. Es que yo lo voy a hacer manguear el lindito conmigo que quiere andar pasando. Es que miro que haya andado. Es que yo soy Maclovio. ¿Y yo? ¿Quién soy? Hermelo, el Rillero, el Matochero. Va a entrar atento ahí. Bueno, mire. Se le pasa. Mírelo, mire. ¿Mí? ¿Mí? ¡Ya lo bota! ¡Ya lo bota! ¡Ya lo bota! Y solo aquí lo agarré. Aquí, mire. ¡Aquí, mire! ¿Y a dónde, pues? ¿Tienes vueltas? Sí, sí, yo tengo vueltas. Lo voy a apuntar a hacer yo también. Ah, sí, tal vez lo de banda. No, usted deje de que... Allá voy a tocarlo. Allá voy a tocarlo. Allá voy a tocarlo. Allá voy a tocarlo. Ah, lo viento. Chaca, relax. Ustedes, hombre. ¿Qué está pasando? Chaca, hombre. ¿Sabes qué? Por más que le expliquemos, usted no entiende. Vos no lo entiendes. Cuídala, valorala. Cuide la hipótesis. Yo soy el tío. ¿Sí? Que agarre responsabilidad. ¿Ya sabes con quién le toca? Que agarre responsabilidad. Uy, 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 uy. La sombrista. La sombrista. Es que yo lo tengo sombrista. Yo lo tengo así. ¿Y por qué? Vamos a hablar, pues. ¿Sí o no? Vamos a platiquemos. Aquí el de la mera mata es este. Mire, ve. ¿Cómo no me voy a andar metiendo en la vida de ella? ¿Vale? ¿De qué? ¿Va a negar? ¿Sí o no, Renu? Que hemos estado a veces conversando y usted llega ahí a decir sí. Llega así. Jaja, si no está aquí. Fíjate, Darwin. ¿Verdad? Siempre mienta esto. ¿Y ustedes qué le han dado? Y yo siempre muy feliz con ella. ¿Y por qué no te alejas de este? Este tiene un nombre, chulo. ¿Por qué te alejas de este? Este tiene un nombre. Tampoco. Él tiene un nombre. ¿Pues es de qué, Renu? Está mal amarrado y es chambroso y metido. Y también tengo algo por el momento. Para adelante. No estoy atrás, ahí. Ay, lindito. Es tu ser, Renu. Imagínese. No quiero aceptar los errores que por culpa tuya estamos como estamos. Espérate bien. Ay, Carmelo, controles hombre. ¿Por mi culpa están así? ¿Por mi culpa están así? ¿Por mi culpa? ¿Eh? Sí. Nosotros estamos peleando. Él nos está echando el pleito. Yo no hay ni gato para estar peleando. No, miren. No, miren. Yo, la verdad, de mi parte, yo me disculpo con ustedes. Y yo... Puey, yo ya estoy... Ya estoy un hombre... ¡Ya está viejo, güey! Disculpe, Memencho. Disculpe. ¿Usted también? Ay, disculpe. Pero si hay. ¿Ah? Pero si hay, ¿no? ¿Y qué hay? No tengo... Me quepo, Memencho. Disculpe. Disculpe. Ya no voy a andar diciendo que mis sospechas son que si es de aquel o es de él. Ya no voy a andar diciéndole así ya. Arrodíllese. ¿Para qué le pide disculpas? Arrodíllese. El que diga le pide perdón. Arrodíllese. Allí, ya de la parte. Arrodíllese. Corre después. Arrodíllese. Erick, un garrote. Va, pues. Ya, hombre, Memencho. Ya estamos ahí. No, que allí están pidiendo disculpas. No, que allí están pidiendo disculpas. Corre. Usted me ofendió también. Inquesele a ella. Me ofendió. Tiene que pedirme una disculpa. Mire, mire cómo está haciendo ahí. Haciendo mal el pelo. Pídame una disculpa, Memen. Corre. Pídame que lo perdone por lo que me hizo usted. Apure, mire lo que hizo ahí. Me está sangarriando como que yo tuviera algo que ver. Sangarriando, ¿qué? ¿Qué jolote, pues? Pídame una disculpa. Usted me tiene que pedirme, porque mire allá. Inquenme. Apúrese. Inquenme. Aquí nadie, nadie. Jenny, discúlpame, Jenny. Yo, la verdad, este... Puchica, yo a usted siempre le he respetado. Y nunca andaba con cosas con usted. Disculpame, Jenny. El hecho de que este sea todo abombado y que se haya descuidado. Y yo... Y tal vez otros hipótesis le haya sacudido el petate a usted. Pero... Eso no tiene que... Y yo, uno como es, ¿verdad? Yo queriéndolo separar ahí. ¿Qué culpa tiene? Pues si no es de él. Pues no es de él. Pero, en fin, están juntos ustedes. Eso es lo que vale. Usted cálleme, chico. Estará a nosotros. Esos problemas son los que... Por esas cosas que se hablan. Pero, ¿sabes qué? Está bien. Está bien. Pues sé que a su manera... Como es... Puede ser que... Su disculpa sea sincera. Es sincera. Es sincera. Cada persona tiene su... Me va a pedir la disculpa. Ay, disculpa por lo que ha pasado. Bien, quédeme. Bien, quédeme. Bien, quédeme. A la gran pucha usted. Si me va a pedir una disculpa, tiene que encarceler. Vájese, Carmelo. Vájese, Carmelo. Vájese. Hay que irse mordiendo. Hay que irse. Hay que irse. Oye, ya se muerde. Ya se muerde. No paraste de él. Ah, como que yo fuera gemelo. Que estuviera pegado. Que estuviera pegado. Cuidado, lavadorado. Cuidado, lavadorado. Cuidado, lavadorado. Cuidado. ¿Qué más le vale? Vale, vale. Es como ya se va, pero... Está amando así. Viento lo bien, Jenny. Pero nosotros vámonos también. Sí, vámonos. Sí, vámonos. Qué tibolo. Hasta algo de mal. Porque si no... Imagínense. Vamos a tener un lazo. El que peleamos. Que no nos vamos a hablar. Porque siempre cuando estamos ahí con él. Es necesitar. Todo eso. Vamos. Muy bien. Y ya no los vamos a juntar. Güey, yo para aquí voy a agarrar. Bájense para allá. Verían, chingos. Nosotros para allá. Ya no los juntemos con esta... Ay, déjenlo, ¿no? Déjenme decirle cómo le da al chavo. Chusma, chusma, chusma. A ver. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vaya que yo tengo unas cositas que hacer... A solas. Bueno. Chica, ya. Yo lo entiendo muy bien que yo quiero arreglar las cosas con el René Yo lo entiendo esto a mí, Juan Yo lo entiendo Ya no quiero que ni se me vuelva a topar ya Y lo quiero volver a ver en el mundo Pero de eso se trata a veces la amistad Créanme que yo los entiendo Y pues no soy quien tampoco para decirle Mire, deje y anda como él anda O es como él Si quieres adelante, yo voy a ir a arreglar las cosas con este higuluyo Si, está bien Pasa Ya llegué en una... Tenga cuidado porque se ven a veces con el raro Si, vale Ya paja ¿Canteaba yo? Sí, 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 sí Cualquiera puede decir que... Un poco listo y que no hay que ir en el pan, pero le suda la cuereta y el humo a uno para tener tanto. Y este es el ahorrito de varios años, pero ni tanto, pero que lo escondo, lo escondo porque ya lo voy a apilar, la misma piedra que él me tiró, esa le voy a poner de tapón. Y echamos la piedrita, y esto es un emisimo, hay un pico, buscamos en las hojas y aquí me ha pasado absolutamente nada, y está que lo voy a dar al cuarto poste, me lo cuidan bien viste desgraciado, no vaya a estar enraizando mi pico. Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Buenísimo, aquí te voy a dejar tu pistillo y aquí te voy a dejar, no vaya a decir que es muy mañoso, te lo voy a tomar prestado por un ratito, nada más. Y ya está, y ya está, y ya está, coento. Y ya está, encerraальное. Ya está. ¡Todo lo hagan la mejor!